Quien se acerque a la exposición lo que se va a encontrar son obras que lo que predomina es el color porque el color es lo que a mí me estimula y me invita a trabajar. Trabajo sobre distintos soportes, pueden ser lienzos, papeles, con óleos, con acrílicos, pero me interesa mucho el color y la materia y el trazo, el gesto. No busco tanto hablar de algo ni contar una historia, sino más me gusta encontrarme cosas, me gusta acercarme a la pintura desde un dejar que las cosas pasen. Gracias por ver el video.